No lo queremos más. No lo queremos más, la morgue. Es acústica la casa. Bueno, a lo largo, ya sé. Uy, esa zapa, qué buena que están. ¿Cuántas personas duerme? ¿12? ¿1, 2? ¿1? ¿3? Yo a esta cámara levanté la mierda. Sí, sí, sí. ¿Con ustedes? ¿ Senhoras? No solo por la mierda. Mi gusta una parita sin audio absterno, ¿eh? Si no, con...